Hoy abordamos la cuarta sesión para el tratamiento de los ataques de pánico y de las crisis de ansiedad. Si te incorporas aquí te recomendaría que comenzaras por la primera sesión ya que es necesario mantener el orden de visualización para que la terapia sea más efectiva. He dejado una lista de reproducción con todos los vídeos de esta serie. En esta sesión vamos a realizar un pequeño alto en el camino para hablar de una práctica milenaria como es la meditación. La meditación es un entrenamiento para la mente y el corazón que lleva a una mayor libertad mental y emocional. Ayuda entre otras muchas cosas a controlar nuestra mente e incluso nuestras respuestas fisiológicas por lo que es muy adecuada para dominar los síntomas producidos en un ataque de pánico. Se le asocia normalmente con las tradiciones espirituales más importantes especialmente con el budismo pero más recientemente en occidente se ha adaptado a los contextos sanitarios utilizándola como terapia para múltiples trastornos como los cuadros de dolor, ansiedad, estrés, etc. La meditación es una práctica como decíamos milenaria que está experimentando una gran popularidad en occidente en la última década porque son muchos los beneficios que aporta para el bienestar mental y emocional y es muy útil en los tiempos que corren. Ya sea para calmar la mente, para encontrarse uno a sí mismo o para reducir la ansiedad o el estrés, cada vez hay más gente interesada en introducir esta práctica en su vida diaria mejorando su calidad de vida. La meditación es una práctica que transformará tu vida. Al final de este capítulo dejaré una sesión guiada de meditación para ayudarte en los primeros pasos. Pero meditar no siempre es fácil, especialmente al inicio, pues requiere disciplina y práctica para su perfección y por mucho que aparentemente no sea muy demandante físicamente, también exige un cierto esfuerzo. Nada es gratis en esta vida, pero si conoces todo lo que la meditación puede aportar a tu vida, es bastante probable que sientas la necesidad de empezar a familiarizarte con sus técnicas. En los últimos años, las investigaciones sobre esta práctica han demostrado que meditar es efectivo para mejorar la salud mental de las personas. La meditación nos beneficia por diferentes motivos. Reduce los efectos de la ansiedad, afecta positivamente al sistema inmunológico, mejora la capacidad de atención y concentración, es útil para empatizar con los demás, aumenta la tolerancia al dolor, mejora la memoria y las funciones cognitivas, potencia la aparición de pensamientos positivos. La clave para desarrollar el hábito de la meditación es encontrar el momento perfecto para ti y el tipo de meditación y la postura que encaja contigo. Al principio puedes experimentar con los distintos tipos de meditación y la postura correcta para encontrar la comodidad necesaria y el estado mental idóneo para llevar a cabo esta práctica. Pero debes saber que para superar las resistencias que a veces puedes encontrar durante el proceso meditativo, seguir adelante con la práctica es lo que realmente te hace mejorar. Si quieres saber cómo meditar correctamente, sigue estos pasos que te indico a continuación. En primer lugar, ponte ropa cómoda. Lo primero que debes hacer para meditar y estar en el aquí y en el ahora es llevar ropa cómoda. Quitarse los zapatos y elegir una prenda de vestir ancha es la mejor alternativa para sentirte listo para meditar. Olvídate de prendas ajustadas y quítate el reloj u otros complementos que te puedan resultar molestos. En segundo lugar, busca un lugar tranquilo. Es necesario encontrar un lugar que te permita estar relajado y sin interrupciones ni interferencias. Puede ser la habitación de tu casa, la orilla del mar, tu jardín. Cualquier lugar es bueno si te permite estar cómodo y centrado, totalmente inmerso en la actividad que vas a iniciar. En tercer lugar, siéntate de manera correcta. Para meditar debes sentarte de manera correcta, es decir, en el suelo con la espalda recta pero sin tensiones, respirando hondo y manteniendo los hombros y los brazos relajados. Algunas personas prefieren sentarse en una silla o de rodillas en vez de la clásica postura y también existe la meditación tumbado. Sea cual sea la posición que adoptes, la espalda siempre debe estar recta y el cuerpo especialmente hombros y brazos relajados. En cuarto lugar, céntrate en un objeto. Para esta breve introducción a la meditación vamos a referirnos a la meditación de conciencia abierta, dentro de los múltiples tipos de meditación que existen. Este tipo de meditación se utiliza para ayudar a las personas a cambiar la perspectiva desde la cual ven su experiencia subjetiva. Es una práctica sencilla en la que se intenta mantener la atención mental fija en un único foco o soporte, en este caso la respiración. Es importante que cuando te sientes a meditar lo hagas sin ninguna expectativa ni idea preconcebida de lo que va a suceder. Todo tiene cabida y todo es bienvenido. Habrá días que tu meditación será más tranquila y otros en que tu mente estará más inquieta y en otros momentos estarás somnoliento y te costará mantenerte despierto. Vendrán pensamientos, recuerdos, grandes ideas, planes futuros. Acepta cada hecho como lo que es y no les des más importancia de la que tienen. Por último, te recomendamos que seas paciente y amable contigo y aunque a veces sientas ganas de levantarte y abandonar la práctica, te animo a que perseveres y mantengas la constancia. Aún cuando no te lo parezca, estás beneficiándote de ello. En quinto lugar, acepta los pensamientos que surgen y siga adelante. Es habitual que durante la práctica de la meditación surjan distintos pensamientos, nuestros problemas personales, la incomodidad del momento, la inseguridad de estar haciendo bien o no la meditación, algo sobre todo que suele ocurrir cuando nos iniciamos en esta práctica, pero todo esto es algo normal y por tanto debemos aceptarlo. La meditación se centra en la idea de que el bienestar psicológico es un estado que emerge de la aceptación de los pensamientos, emociones y sensaciones corporales sin intentar eliminarlos ni modificarlos, sino que simplemente hay que observarlos de una manera no enjuiciadora. Por tanto, cuando aparezcan estos pensamientos simplemente hay que aceptarlos y después volver a centrar la atención en el objeto, la respiración, el sonido o la sensación corporal. En sexto lugar, aumenta tu tiempo de meditación de forma progresiva. Cuando te inicias en la meditación debes empezar poco a poco para luego ir aumentando el tiempo. Es ideal comenzar con la meditación de uno o dos minutos para progresivamente llegar a 20 o 30 minutos diarios que te ayudarán a mejorar tu bienestar. En séptimo lugar, añádelo a tu rutina diaria. Cada día que practiques la meditación lo irás haciendo mejor. Con la práctica te convertirás en un gran meditador o meditadora y ello te permitirá hacerlo en cualquier momento y lugar. La práctica de la meditación es algo muy fácil de incorporar a nuestros hábitos de vida diarios como una forma de ganar en bienestar y capacidad para gestionar el estrés y la ansiedad. Como ejercicio para esta semana debes continuar con las revisiones de todo lo que habíamos visto las semanas anteriores, además de la práctica de meditación tal como te indico en la meditación guiada que te dejo a continuación. Poco a poco irás adentrándote en otros modos de meditación que te abrirán un mundo desconocido. Ahora pasamos a la práctica guiada. Siéntate en un lugar cómodo. Mantén la espalda recta pero respetando su curvatura normal. Si te sientas sobre un cojín procura quedar en una posición un poco elevada y cruzar las piernas. También puedes hacerlo en una silla pero sin apoyarte en el respaldo. Si lo deseas puedes meditar acostada en la cama. Cierra los ojos, estira la espalda e inclina ligeramente la cabeza hacia adelante. Relaja los hombros y los brazos y apoya las manos en los muslos. Nota el equilibrio de tu postura. Relájate. Relaja la musculatura de tu cara y sonríe. Que se refleje ese estado de placer interior que sientes. Suelta tu musculatura abdominal y siente cómo se acompasa el movimiento de tu abdomen con tu respiración. Respira relajada sin forzar el ritmo. Que fluya de una forma natural. Solo respira. Ahora concéntrate en tu nariz. Siente cómo el aire penetra a través de tus fosas nasales. Siente la respiración. Permanece concentrado en tu respiración. Si pierdes la tensión, vuelve de nuevo a ella pero sin enfadarte. Es normal que la mente no se deje gobernar. Tratará de volver a otros pensamientos. Cuando te des cuenta, simplemente vuelve a sentir la respiración dejando que esos pensamientos se vayan. Si tu mente está muy inquieta, puedes contar exhalaciones hasta llegar a 10. Si te pierdes, vuelve a comenzar. No se trata de llegar a 10, sino de permanecer en el presente, en tu respiración. Mantén tu mente abierta a cualquier pensamiento, proceso, sensación o emoción. No luches contra ellos. Forman parte de ti. Obsérvalos. Acéptalos. Dales las gracias y déjalos partir. Tú no eres tus pensamientos. No eres tus emociones. No eres el miedo y tampoco eres la alegría. Solo son emociones que surgen de un pensamiento previo y las emociones, al igual que los pensamientos, vienen y se van. Son cambiantes e inestables. Pero el ser permanece. Pasan por delante nuestro y se alejan. Pero tú solo eres un observador. Regresa a la hora. Vuelve a tu respiración. Para terminar, respira profundamente. Siente tu cuerpo. Abre lentamente tus ojos y toma conciencia del espacio en el que te encuentras. La práctica diaria de la meditación aporta innumerables beneficios. Comienza dedicando uno, dos o tres minutos cada día y a medida que vayas dominando las técnicas, vete alargando el tiempo. Poco a poco irás notando los beneficios. Más adelante podrás ir descubriendo otras formas de meditación. Soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo, puedes dar a like y si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema, puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.